aclaraciones, tuve muchos problemas en subir, bueno subir no, tipo grabar y dibujar el dibujo para el concurso porque bueno me daba mucha tarea y además que tuve unos problemas con mi familia y bueno y creo que fue un milagro de que pudiera subir este vídeo para el concurso de la NIEIKO, no sé cómo se dice y bueno espero que les guste este vídeo y no sé qué decir, disfrútenlo de la NIEIKO Gracias por ver el video. 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 Gracias.